bueno hoy vamos a hablar del peor enemigo de un jardinero ya que por por eso se llaman así quienes nada más y nada menos que las infames hormigas devastadoras o comedores o cortadoras de hojas prácticamente esta especie en particular además de ser la envidia de los humanos claro está porque para ser insectos su sociedad es bastante organizada no hay ningún vago en ella cada uno cada hormiga tiene algo que hacer y por qué porque son los peores enemigos y un jardinero pues en este caso por ejemplo el jardín que es de mi padre mi padre lleva diez años intentando exterminar a esta colonia de hormigas devastadoras tienen su colonia del otro lado de la del acantilado un dato interesante las hormigas devastadoras tienen colonias de hasta más de nueve metros de profundidad y unos diez metros de ancho o sea son colonias inmensas para hacer de hormigas ya que son millones y millones y millones de especímenes porque las hormigas cortadoras se dedican a cortar hojas pues por la simple razón que ellas son granjeras son agricultores por así decirlo ya que la hormiga que puede cargar diez veces su peso es como si yo cogiera un bus y me lo echar al hombro cada hormiguita busca una planta que no sea tóxica y venenosa pues son muchas plantas del amazonas son venenosas para intentar pues escapar de estos pequeños destructores ya que una colonia en tela puede diezmar hasta el árbol más grande de todos por lo tanto estas pequeñas hormigas con sus mandíbulas vienen cortan el pedacito de hoja de planta que quieren como aquí podemos ver y se la llevan al nido para que las hormigas cortadoras se llevan las hojas al nido pues simple y fácil ellas cultivan un hongo el cual usan como comida o sea ellas son granjeras por eso lo decía en sus colmenas que se componen de varias etapas y varios pisos pues tienen su piso donde tienen un gigantesco jardín de hongos que es con el cual se alimentan y pues el hongo necesita materia prima para poder crecer y la materia prima es la materia vegetal hojas más que todo flores etcétera etcétera por eso que estas hormigas son el peor enemigo de los jardineros ya que una colonia entera puede diezmar un jardín entero o el trabajo de un jardinero de toda la vida lo sé porque aquí lo he visto como destruyen las flores y las plantas de mi padre pero es un dato curioso sobre esta especie ya que a pesar de ser hormigas son bastante inteligentes son muy organizadas y les ha ido muy bien durante de 64 millones de años porque es una de las especies más antiguas del planeta conforme los insectos claro están las hormigas de bastadoras como podemos ver tienen gran tenazas estas son las obreras las cortadoras prácticamente las soldados son más grandes tienen tenazas más grandes y obviamente está la reina que vive dentro del nido pequeño dato curioso de estos insectos ya que pues por eso se llaman así todas unas destructores